Sí, un poco crecimos juntos también, eso decía... Me tocaba reflexionar también sobre lo que han sido estos cuatro años, sobre esa posibilidad enorme que se me dio con 24 años de venir al Consejo, ese ímpetu que uno tiene pero es sin experiencia también y me parece que el paso del tiempo nos hizo bien porque nos fuimos construyendo también políticamente junto con la ciudadanía, por eso se viene una época de muchos cambios, de lo interno, de lo partidario, desde lo político, desde la forma de construir política, pero lo que decía para mí es central, vos sabés eso, de sentir que como me tocó ser el único de los compañeros del Consejo que iba por la reelección, de alguna manera uno no ponía en juego solamente la cuestión personal y partidaria particular, sino que estaba en juego también una forma... El proyecto que se dio colectivamente. Una forma de hacer política dentro del Consejo, lo que estaba en juego de alguna manera era si el ciudadano firmatense creía que el Consejo estaba haciendo las cosas bien o no, fue uno de los elementos, ¿no? Entonces que se refrende eso a nosotros nos da tranquilidad de sentir que hemos hecho las cosas relativamente bien, obviamente siempre se puede mejorar, pero que hay mucho por crecer, pero mucho por tomar de lo hecho también. Y hoy fue el desenlace de eso con una elección de autoridades unánime, ¿no? Qué importante. Yo le decía a José Escalante, decía, me voy a acomodar, voy a tener que aprender, le digo, sí, José, pero hay algo que es fundamental. Ya, por ejemplo, tenés el problema de los taxistas, o sea, la diaria de un Consejo Liberante no te da tiempo. Bueno, esas cosas, pero esto tiene que ver con reformular el rol del concejal, ¿no? Que la gente pueda percibir y tenga la certeza que cada uno de los concejales está para todo, no solamente para legislar, para estar en los problemas conjunturales, para pensar en cosas a largo plazo, yo me imagino, ¿no? El momento del aumento de los taxis, el futuro un código urbano y probablemente porque una universidad firmatense. Y por otro lado, los reclamos de servicios públicos diarios que uno pasa a servicios públicos... Barrio por barrio. Barrio por barrio. Entonces, me parece que la presencia institucional, por un lado, del Consejo como cuerpo abierto a la comunidad, con una Secretaría de Prensa con un rol estratégico, como lo tenemos pensado con las nuevas autoridades, pero por otra parte esto, el rol individual de cada uno de los concejales comprometido a trabajar en cada una de las problemáticas que existen y un tema que es particular, que fue una de las cosas que a mí me llevó a acompañar a Danilo también, que él coincide con el planteo que hacemos nosotros de cara al inicio del año que viene. Por eso dijo, martes y jueves comisiones hasta fin de año. El año que viene la propuesta va a ser reformular el calendario que sea mucho más exigente y que el Consejo tenga comisión todos los días.